Bueno, ¿cómo están chicos? Bueno, acá les quiero mostrar cómo un poco cómo coimean acá la gente de tránsito a Avellaneda sé que van a decir bueno, no lo dicen coimeado, primero yo no sé es un amigo, pero bueno yo creo que cómo está la situación económica de todos realmente si te hace una multa que no es primeramente es muy difícil pagarla, por lo menos en mi caso la onda fue así, el otro día a mí me pasó lo mismo, pero bueno estamos en la fuente, el que es de Avellaneda, conoce la fuente de Puente Porredón hay un semáforo que tiene para el contador que te avisa cuánto tiempo te queda para que se pongan rojos y bueno, yo el otro día, es muy corto ese semáforo de tráfico, el que conoce la zona sabe y tenés que hacer lógicamente la rotonda para doblar para ir para la calle que está ahí que es una calle como me diga que no hay nadie que no hay nadie entonces no te da el semáforo por el tráfico que hay y bueno, yo el otro día pasé por lo menos en amarillo cuando se pone el contador se pone en amarillo y bueno, me paran había, no me paran, pero o sea, sí, me hicieron parar la marcha esos agentes que primero estaban los dos parados sin sin ningún cono ni sin un vehículo o sea, las estaban como ahí escondidos esperando agarrar gente y me dicen ¿sabés que cruzaste en rojo? me dice, no, no crucé en rojo crucé con el contador amarillo sinceramente yo sí, reconozco que por ahí tendría que haber esperado el próximo semáforo pero bueno, todavía estaba con tiempo y me dicen, no, pero bueno, acá acá nosotros te vimos acá que vos no podés cruzar que toque el otro que ahí están las cámaras me dice no, sí, pero me dice bueno, te voy a tener que hacer una multa me dice pero por favor, yo crucé te estoy diciendo que crucé bien y en eso me dice bueno, si no nos podés ayudar de otra manera me dice me nos podés ayudar de otra manera le digo, mirá sinceramente no tengo plata, nada le digo por esta vez déjame ir le digo, si aparte no tengo en serio un peso le digo y eso bueno que sea la última vez que pasa así bueno, me voy y hoy un amigo me manda que también pasó por ahí y le pasó lo mismo que el semáforo le cortó en amarillo el contador y él cruzó y lo pararon también sin cono sin nada y dos personas de tránsito y le dicen que él pasó en rojo le piden los papeles que le pidieron seguro y célula verde no le pidieron ni BTV ni registro entonces ya fueron a directo al coima le dije me va pasaste así en rojo es una falta grave como nosotros te tengo que retener el registro y hacer una multa y le dice aparte están las cámaras lo podés pasar así y le dice no, pero yo pasé le dijo lo mismo que yo dice lo mismo que yo y le dice bueno, mirá la única manera que tenés es darnos una mano si nos ayudás con algo le dice te la podemos dejar pasar y mi amigo bueno, también estamos en una situación económica le dice bueno, está bien le dice y dice bueno para más adelante lo hacen para más adelante y viene el otro personal tránsito y le dice ¿qué pasó? me dice no, que yo sinceramente no crucé en rojo pero dice sí y él me dijo he podido ayudarlo de alguna manera pero tengo solamente 100 pesos le dice bueno, dale, dámelo y ahí está lo que se ve el video o sea, reconozco que sí cualquiera de nosotros por ahí le salió 100 pesos ¿no? si nos hacían una multa falsa por hacerle escándalo o sea, le hacés el escándalo y decís mira, no la verdad que vos sos cualquiera que eres joy mío sinceramente lamentablemente nos haría una multa que a muchos se nos hace difícil de pagar así que bueno le dejo el video para que vean y mi gente por 100 pesos están arreglando su trabajo y tampoco me parece justo que le saquen plata a la gente por faltas que no están cometiendo ojalá lo vean ¿qué tal? ¿qué pasó? no, me estaba diciendo que como me lo podía ayudar pero yo le digo que únicamente tengo 100 pesos recién salvo laboral sacarle ¿de qué deja? ¿de qué deja? ¡un da rato para el pulso ồ Gracias.